Cuéntanos cómo anda el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados. Sabemos que está en algunas comisiones. Vamos a comenzar con una de ellas. Quizás es una de las más importantes y que el pueblo está esperando, y es el Código Penal. ¿Cómo está el desarrollo? ¿Cómo están los trabajos? Háblanos de eso. Tú que estás allí. El Código Penal, como ustedes bien han sabido, y el pueblo dominicano, ha sido aprobado en la Cámara de Diputados ya en este periodo en dos ocasiones. Enviado al Senado en una, otra proveniente del Senado, y actualmente el Código Penal volverá nueva vez a la Comisión de Justicia para estudiarlo, aunque ya está estudiado, analizado y consensuado. Sí, hay muchas partes que ya se consensuaron. En todos. Los últimos seis artículos fueron consensuados por situaciones y por prudencia. La Comisión de Justicia no fue sancionada y se decidió esperar ya esta legislatura que empezó el 27 de febrero. 28. La Comisión de Justicia, presidida por el colega Alexis Jiménez, precisamente ayer nos decía que en las próximas semanas se convocará para ya hacer el cronograma de trabajo e iniciar el estudio del Código Penal, que de hecho ya se darán los toques finales y personalmente pienso que lo que debemos es estudiarlo y dar un informe a la mayor brevedad posible, porque el pueblo dominicano espera un Código Penal para sancionar, prevenir los delitos en República Dominicana, porque hay muchos temas que en el viejo Código Penal, en el actual, no es sancionado. 130 años, imagínese. 130 años, delitos. Lillis lo usaba, cuando Lillis usaba ese mismo Código Penal. Los ciberdelitos no están contemplados, se usan disposiciones por analogía para sancionar este tipo de delitos, de crímenes, por lo que requiere que República Dominicana tenga urgentemente el Código Penal. O sea, se va, se va, ya lo he preguntado en otras ocasiones a otros diputados, esto mismo hace meses y quiero hacerlo, ¿vamos a tener en esta legislatura el Código Penal? Con Dios delante, y la Comisión de Justicia está trabajando para ello. Lógicamente, el Código Penal está consensuado en la Cámara de Diputados, en la sociedad, de por sí hay sectores que generalmente, por bien que se haga, por perfecto que se haga, nunca estarán conformes. Nunca estarán conformes. Lo que necesitamos es, ya que el Código salga, para que la justicia tenga modernidad en la aplicación de las leyes y sanciones de nuevos delitos que no están tipificados en el actual Código. Yo entiendo que sí, que independientemente de que algunas cositas no estén de acuerdo, hay que modificar el Código. Y de hecho, el Código tiene 20 años, el Código Penal pululando en el Congreso Nacional. Y esperamos que ya sea el final de este periplo del Código, tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados. Y una vez aprobado, es mi consideración, diputado, debería ser observado cada 10 años, por lo menos, para que, porque cada 10 años... Cada 5... No, regularmente se estira 10 o 15 años, porque los tiempos cambian. Por ejemplo, en su momento, el Código pudo haber sido perfecto, en su momento, pero ya no, son 130 años que han pasado. Bueno, háblenos entonces también de otras leyes que la gente entiende que se hicieron así, al vapor, ¿no?, y que quedaron algunas secuelas, que son la ley de partidos, ¿verdad?, y electoral. También ahí, ¿qué se está haciendo?, ¿en qué se está trabajando?, y ¿cuáles son los avances que hay en la Cámara de Diputados? Sí, desde alrededor de 7 meses, en la Comisión de Junta Central Electoral que nosotros formamos parte también, está en estudio el Código Electoral, un proyecto de Código Electoral que se refiere a unir, a refundir en un solo libro todas las leyes electorales. Llámese la ley de partidos 3318, la ley 1519 y una serie de leyes que rigen el sistema de partido y el sistema electoral en la República Dominicana. Este Código Electoral que es proponente el presidente de la Comisión Electoral, Elías Huesin Chávez y Miguel Bogar, está en estudio. Ya hace, en la pasada legislatura, lo estudiamos y lo terminamos de leer en la Comisión de Junta Central Electoral. Estamos recibiendo actualmente la sugerencia de los partidos. El lunes pasado recibimos alrededor de 11 partidos, sus presidentes, sus delegados y sus representantes escuchando su sugerencias. Amén también de que este Código Electoral está en la Comisión Económica y Social, en la mesa del diálogo, en el Consejo Económico y Social. Y también esperaremos que de ese Consejo salgan sugerencias para hacer un código actualizado. El que está propuesto también se ha tomado en consideración las 26 modificaciones que le ha hecho el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, tanto a la ley de partidos como a la ley del sistema electoral. Porque como ya ustedes dijeron, estas fueron leyes que fueron votadas en su momento previo a las elecciones de 2020, la ley 33-18 y 15-19 que sufrieron modificaciones en diferentes aspectos porque se consideraba que no eran constitucionales y acorde con la Constitución nuestra. Este proyecto que está sometido en la Comisión de Junta Central Electoral toma en cuenta estas modificaciones para hacerlo acorde con la Constitución y sobre todo actualizado a los nuevos tiempos. Ok. Bien. Giovannis Martínez tiene ya un año y medio siendo diputado. ¿Cuáles son esas? Ha estado trabajando permanentemente para pertenecer a esas comisiones. ¿Algunos proyectos tiene independiente algunas propuestas o en conjunto con otros diputados? Que eso está muy bien que se realicen de esa manera. ¿Algunos trabajos que se estarían realizando y proyectos propuestas al Congreso? Sí. Conjuntamente y personal hemos estado trabajando muchas leyes, resoluciones sobre todo para nuestro Santiago, para nuestra circunscripción en lo que tiene que ver a la adecuación de sistemas legales. Actualmente formamos también parte de la Comisión de Medios de Usos Digitales que es una ley propuesta, un proyecto de ley propuesto por la Suprema Corte de Justicia. Ok. Muy importante. ¿Cuál sería la idea? Sí, previamente. En la pasada pandemia, en la actual vigente, que gracias a Dios vemos que está saliendo, estamos saliendo, está disminuyendo. La justicia, ustedes oyeron que en muchos aspectos era virtual. Ajá. Sí, sí, sí. A través de audiencias virtuales. Audiencias, claro. La justicia sufrió en materia presencial una disminución y la virtualidad aumentó a tal punto de que habían audiencias que eran puramente virtuales. Esto no está contemplado. No está contemplado en la ley. No está contemplado en los inconvenientes. Y a partir del 11 de diciembre, el Tribunal Constitucional suspendió porque consideró que esto no estaba contemplado en la ley y violaba aspectos fundamentales de los usuarios del sistema del Poder Judicial y envió a que se elaborara una ley para permitir este sistema. Nosotros estamos estudiando este proyecto de ley que va a permitir la digitalización del sistema de justicia en República Dominicana. Perfecto. Ahora bien, ustedes han escuchado que los abogados, en muchos aspectos, han observado esta ley porque consideran que derechos fundamentales pudiesen ser vulnerados, lesionados mediante este sistema de impartir justicia. Entonces, en este caso, la comisión apoderada de medios de usos digitales en el Poder Judicial estamos elaborando, escuchando sugerencias para darle al país modernidad, para darle al país que pueda acceder a través del ciberespacio, del Internet, a aplicaciones del Poder Judicial que faciliten la vida de los usuarios de este sistema, sin lesionar los derechos fundamentales que entran en juego en el servicio judicial. Por lo menos en lo que tiene que ver cuando hay casos así especiales, como una pandemia o algo así, debería especificarse eso, ¿no? Sí. Otra cosa, diputado, ya yéndonos a la parte política de su partido y todo eso. Sí, 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 social, actual. Mire, hace días se produjo una renuncia muy significativa en su partido y queremos saber la opinión suya sobre lo que dijo Rafael Paz, miembro del comité político del PLD, que dijo que era impermeable. Ex miembro ya. Y ex miembro del partido. Pero estaba allí, ¿verdad? No en el principal, porque el comité central es lo más fuerte, ¿no? No, el comité político. El comité político es lo más fuerte. El comité político toma ya las decisiones más internas. Pero, digamos una cosa, ¿qué le parece esto? Si es tan cierto lo que él dijo, que es impermeable y el disgusto. ¿En qué forma le afectaría al partido también? Fruto de la apertura, de la permeabilidad del Partido de la Liberación Dominicana, del acceso de los jóvenes, tanto al comité central como al comité político, es que él formaba parte del comité político. Y un ejemplo de eso es el mismo, que siendo un joven, sin experiencia política, entra al partido, candidato a senador, forma parte del organismo superior, lo que consideramos es que sus palabras no caen dentro del contexto que quiere señalar. No va con la realidad. No va con la realidad. Pero, ¿verdad? Sobre todo, que quizás él no maduró suficientemente para llegar a ese organismo. Le deseamos suerte. ¿Y qué era lo que él quería? Porque candidato a senador. Se contrapone lo que él dijo con lo que él... Totalmente. La realidad del partido. Formaba parte del comité político. No había otro organismo superior al que él pudiese aspirar. Y sus propuestas son escuchadas de todos los miembros, no solamente de él. Y consideramos que él no estaba maduro políticamente para formar parte de su organismo. Y él mismo consideró que no podía formar parte porque no tenía la suficiente madurez ni el suficiente proceso político para formar parte del comité central y el comité político. Llegará otro a sustituirlo que seguirá haciendo el trabajo que el Partido de la Liberación Dominicana está corriendo hacia el proceso del daño 2024 y retomar el poder. ¿Esto no constituye una baja así sensible o algo...? ¿La afecta? No, no, ninguna baja. ¿No le afecta la salida de un ex candidato, de un candidato a senador? ¿No le afecta la salida...? Es que cuando sale uno entran 20. A su salida entran otros a ocupar sus posiciones. Significa que hay una apertura abierta al Partido de la Liberación Dominicana, de jóvenes, de líderes que tienen años esperando y que han madurado políticamente. Quizás nosotros, los del comité central, que tomamos la decisión de llevar a miembros del comité político, considero que pudimos haber cometido un error de llevar a alguien que no estaba en la actitud política ni consciente de ocupar ese cargo.